Muy buenas tardes, noches, como siempre les doy la bienvenida a esta hora a nuestro programa Mira Córdoba. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues proponerles planes para el fin de semana. Sí, ya sé que estamos a martes, que todavía es pronto, pero bueno, vamos agregando temas a nuestra agenda y así no faltamos a nada o a casi nada de lo que vamos a proponerles. Por ejemplo, este fin de semana la Fundación Española de Debate Jurídico ha organizado un torneo de debate judicial aquí en Córdoba, con sesiones abiertas para todos los que deseen acudir a ellas. Comienza el teatro en el Palacio de Viana. Esa campaña de Navidad se abre ahora este domingo a las 12 de la mañana y un representante de esta compañía teatral va a estar con nosotros para contarnos todos los detalles de lo que va a ocurrir entre los patios del Palacio a partir de este domingo. Vamos a tener también con nosotros a representantes de Sala 80, un lugar espléndido para tomarnos un descanso en este fin de semana. Y para comenzar, ah, perdón, tenemos también nuestra sección Papel y Tinta, planes para el fin de semana, para entresemana, para cuando queramos leer una novela de un escritor cordobés. Siempre es una buena idea y hoy vamos a presentar una nueva. Y ahora sí nos ponemos un poco más serios para hablar de nuestro tema del día, que no es otro, que sobre los presupuestos municipales. Les doy la bienvenida con él y comenzamos Mira Córdoba. ¡Bienvenidos! El anteproyecto del documento de presupuestos municipales para 2017 ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno local, con un montante total de 427 millones de euros, un 8,25% más que el año pasado. Hoy conocemos la opinión del Partido Popular, primer partido de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, sobre las cuentas municipales. Pues efectivamente, ayer en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Córdoba, se aprobó el anteproyecto de los presupuestos municipales. 427,5 millones de euros que se van a repartir en diferentes partidas. Y para hablar de ellos y de lo que piensa la oposición en el consistorio cordobés, se encuentra esta noche con nosotros Salvador Fuentes. Muy buenas noches. Hola, muy buena noche. Viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Qué opina la oposición, el Partido Popular, sobre estos presupuestos? Bueno, esta mañana lo comentábamos en rueda de prensa, ¿no? Yo creo que es una entrega más de lo que ha sido dos años de gestión absolutamente lamentable. La prueba evidente es que quieren calificar unas cuentas que yo creo que no responden a la realidad, porque el máximo referente y lo que peor puede hablar de ella es que de cada 100 euros que ellos planificaron para el 2016, solo han ejecutado cinco en inversiones, en cualquier barriada, Cañero, Fuensanta, Ciudad Jardín, Santa Rosa, cualquier ciudadano o ciudadana de Gran Córdoba que nos esté viendo y que puede pensar de un gobierno que ha estado continuamente instalado en la provocación, en el debate absolutamente estéril y no ejecuta lo que tiene, es decir, no ejecuta lo que dice que va a hacer, no cumple con lo que promete. Y esa es la evidencia que, como hemos comentado esta mañana, pues nos hacen pensar que esto es un presupuesto de traspantojo, ¿no?, que se va diluyendo a medida que los días van transcurriendo del año y ven cómo se caen inversiones, cómo se caen propuestas, cómo se caen promesas en definitiva, ¿no? Lo mismo que prometían para 2016, prácticamente lo vuelven a prometer para 2017, con unos déficits de gestión muy preocupantes, ¿no? No se pueden poner en carga y atribuir un plan para sacar adelante equipamiento de los barrios, mi barrio es Córdoba, y perder un millón cien mil euros de subvención del gobierno de España y recurrir y diciendo, como dice la de la Academia de Infraestructura, que bueno, que si no vienen esas subvenciones porque yo he ejecutado mal, que lo pagará el ayuntamiento. Bueno, al fin y al cabo van a pagar los ciudadanos con sus impuestos, unos recursos que tú tenías ya anticipados porque el gobierno de la nación contemplaba esa posibilidad. En definitiva, son unos presupuestos que lo que vienen es a subir los impuestos, 6 millones de los cuales 4 se incrementan las pluralías, 2 millones el IBI urbano, y la mejor noticia de estas cuentas fue precisamente la enmienda que todo el pueblo de Córdoba, como un clamor popular, le hizo al gobierno cuando pretendía subir el IBI un 6%. Corrigieron, rectificaron, la subida es cero, eso creo que es la mejor noticia. La rectificación que hicieron con un auténtico despropósito que planteaban, que era subir el IBI, el impuesto de contribución urbana, un 6%. Bueno, pues eso sube 0%. Esa es la mejor noticia. Una enmienda que le hizo el pueblo porque entendíamos que era excesiva. Por otra parte, pues como digo, suben los impuestos, suben las tasas de basura, pues vamos a 418 mil euros más, y eso es la realidad de un gobierno que presume estar al lado de los más débiles. Por otra parte, ellos entienden y confunden la eficacia con más gastos. Yo creo que hay partes del ayuntamiento, de esa maquinaria, de empresas públicas, que requieren mejorar el funcionamiento sin tener que recurrir sistemáticamente a pedir más recursos al pueblo. Yo creo que hay fórmulas que se pueden compatibilizar, hacer más eficaces las empresas, corregir lo que no funcione y ver, y si es necesario, se piden impuestos, pero no siempre recurrir a más impuestos. Y eso es una técnica que tiene planteado y que viene planteando siempre que hay un gobierno de izquierda en Córdoba, y sobre todo de Izquierda Unida, en este caso. ¿Qué cosas? Pues plantear como plantea la propia memoria de la presidenta. Es decir, que hay que insistir en desarrollar las políticas de género y echamos en falta más mujeres al frente de las empresas, al frente de los nombramientos. Es decir, yo creo que eso es una hipocresía, presumir de que vas a ir a practicar una política de igualdad de género y después, a la hora de nombrar a responsables dentro de lo que es el organigrama del ayuntamiento, no recurre a mujeres. Son contradicciones que ponen de manifiesto, como digo, lo que estamos viendo todos los días. Estamos instalados en debates que no van a ningún sitio, no estamos en la cotidianidad. ¿Qué quieren los cordobeses? Pues pagar lo que tengan que pagar, pero que sea justo y necesario para tener unos servicios públicos de calidad, estar y salir al patio, salir a las calles, tener iluminación, el asfaltado, el parque, los jardines, que estén acondicionados. Eso es lo que quieren. Además, de inversiones que ahora mismo no se están dando. ¿Qué propone el Partido Popular? ¿Va a proponer alguna enmienda? Y sobre todo, ¿qué propone para alcanzar estos objetivos que hablábamos de lo que quieren los cordobeses? Primero, que se tenga vergüenza torero a la hora de predicar con unas cuentas que no se cumplen. Si tú prometes al pueblo que vas a invertir 100 euros, tienes que ejecutarlo, porque esa es la gestión, es lo que te pide el pueblo. ¿Dónde está el dinero que no se ha invertido? Pues ahí está. No lo invierten, no se ejecuta, y eso también es una remora para el empleo. Por cierto, no hay ninguna alusión en el presupuesto al emprendimiento, solo al empleo público, y más empleo público no se puede crear. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes de crear las condiciones para que el autónomo, para que el talento, para el que quiera emprender, no se tenga que ir fuera de Córdoba, que encuentre en Córdoba un hábitat lo suficientemente favorable para que pueda cumplir ahí su proyecto y su sueño como empresa. No hay alusión al empresariado, no hay alusión a la cooperativa, no hay alusión a lo que generalmente crea empleo en Córdoba. ¿Qué propuesta va a hacer el Partido Popular? Puede hacer lo que viene diciendo cualquier padre de familia, lo que mis antecesores hicieron cuando estaban en el gobierno. Hoy lo hemos hecho con el portavoz, con José María Avellido, que fue artífice de las cuentas y del equilibrio de las cuentas, de una situación que era ruinosa. Primero, puedes hacer lo que hace un padre de familia. Primero, cuadrar las cuentas. Como familiarmente se dice, este pan para este queso y este queso para ese pan. Bueno, vamos a ser muy escrupulosos con el gasto de lo público, porque al final es el esfuerzo que pagan los cordobeses con mucho trabajo, y pagan sus impuestos. Equilibra las cuentas. Segundo, vamos a ser eficaces y eficientes en los servicios que prestamos. Vamos a mover todo lo que tenemos que mover para correr esas deficiencias. Y después, vamos a abordar los proyectos de una vez por todas. Es decir, no podemos estar prometiendo 20 años la Ronda Arma Rubial. No podemos estar haciéndole pasar lo que le estamos pasando a Liguerón, a Villarrubia, al Colea, con el cercanía con el Metrotren. Un proyecto que estaba puesto en carga por el anterior gobierno de José Antonio Nieto y por revanchismo político no se quiere poner en carga. Es el segundo año que están contemplados 500.000 euros. Bueno, pues vamos a ponerlo en carga. ¿Por qué? Porque es un instrumento intermodal que aúna y corrige los tiempos en barriadas que son parte de Córdoba. Y eso, pues, esa forma de esa argamasa que crea esa red intermodal le da mucho contenido a la ciudad de Córdoba. Y eso no se está haciendo. ¿Por qué no se hace? Tenemos problemas con turismo, tenemos un problema del Alcázar, tenemos el problema de que no tenemos promoción ahora mismo, un gobierno que se le cae a pedazos el patronato de turismo, el consorcio de turismo, y no tiene capacidad para reaccionar. ¿Y de cara al pleno municipal, cuando se vayan a aprobar estos presupuestos, qué partido va a tomar el Partido Popular? Primero echar en falta de que no se ha contado con nosotros, no se ha contado con la oposición. Son unas cuentas muy importantes y aquí se presume de mesa, se presume de diálogo, pero con la oposición no se presume. Y la oposición tiene más votos que el equipo de gobierno. Eso es otra. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, esas son las cuentas que ha planteado hoy el equipo de gobierno, que son discutibles, que vamos a colocar enmiendas. Ya el año pasado propusimos enmiendas que eran razonables, que no eran grandes inversiones, pero es que no hay plan, es que este gobierno no tiene plan, es que estos presupuestos son los de 2017. Y en el 2018 está prácticamente acabada la legislatura. ¿Y qué se van a llevar la mochila? Al final, frustración, yo creo, porque no cumplen lo que han dicho y grandes proyectos que estaban en carga por el gobierno del PP y que iban a desarrollar estratégicamente esta ciudad, se han congelado por la zona absolutamente ideológica, no por sentido común o porque entendamos que en ello nos vaya el progreso de Córdoba. Las propuestas vendrán en el momento que entre el trámite de enmiendas. El año pasado no nos aceptaron ninguna al PP. ¿Y eso es lo que va a ocurrir este año también? ¿Cuáles son los augurios del Partido Popular de cara al 2017? Bueno, cualquier cosa menos el diálogo. Aquí yo creo que aquí el gobierno está discurriendo por una deriva que yo creo que es muy perversa, y es hurtar al Pleno la competencia de hablar y decidir sobre los asuntos que le afectan al pueblo. Es decir, cada vez que hay un problema, y eso no ha pasado con Cosmos, el gobierno una mesa y a la mesa ocho meses trabajando para tomar la decisión que no está contemplada en la mesa. Es decir, no podemos hacer un gobierno de mesas constantemente. El gobierno tiene que asumir sus responsabilidades, y no que está viendo pasar trenes de progreso y desarrollo de Córdoba, está hablando de la plataforma logística y no contempla ni un solo euro. Pero es que además las inmersiones se van antequeras y aquí nadie ha puesto pie en pared. Es decir, que estamos viendo que los grandes proyectos se van, se diluyen, que estamos hablando de hablar de turismo de las grandes ciudades, de Málaga, de Granada, de Sevilla y de Córdoba, y después no hay ningún proyecto. Estamos hablando de promoción de la ciudad y qué promoción estamos haciendo. No sé si me explico. Y además, los sectores económicos están ausentes en el desarrollo de Córdoba. Esa forma de gestionar asalto de mata sin un plan, porque la gente quiere una previsión a cuatro años, a veinticinco años, donde vean un gobierno que sabe lo que quiere hacer con Córdoba. Pero aquí lo lamentable es que la percepción que tienen los cordobeses y cordobesas es que no saben lo que van a hacer en su barrio. Y dice la responsable, que por cierto, es muy mejorable, la responsable de las cuentas de Córdoba, esto es un presupuesto que está pegado a la calle. ¿Pero qué calle? Si es que tienes un plan de barrio y no lo vas a cumplir. Si es que no cumple ni lo que prometes. Si es que te damos unos recursos y es que no los gastas, ¿por qué eres incapaz de gastarlos? Y todo el problema de Córdoba no está en Rajoy. Cada vez que habla y dice que Rajoy tiene la culpa. ¿De todo va a tener la culpa Rajoy? Yo creo que las cosas tienen un límite. El segundo año ya presumen de unos presupuestos que son de izquierda. Flaco favor. Le hacen a la persona que se presume de izquierda con un presupuesto que, como digo, es una falta a la responsabilidad, al sentido común, por esa razón que le he dado. ¿Por qué? Porque ¿qué es de izquierda? Subir impuestos. ¿Qué es de izquierda? No gestionar los presupuestos que te da el pueblo. ¿Qué es de izquierda? De cada 100 euros que tú dices que vas a invertir, gestiona 5 de cada 100. 5. Cualquier empresario, cualquier autónomo que se encuentre con una persona al frente de su empresa y que tiene los niveles que está gestionando el Ayuntamiento de Córdoba lo pone en la calle al día siguiente. Y nadie asume responsabilidades. Salvador Fuentes, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Creo que ha quedado clara la postura de la oposición en el tema de los presupuestos municipales. Ojalá todo se consensúe y sea lo mejor para todos los cordobeses. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La oposición, como no, también tiene las puertas abiertas de Onda Mezquita. Estáis en vuestra casa para comentarnos lo que deseéis cuando deseéis. Gracias por habernos acompañado esta noche. Pues muchas gracias. Yo suelo coger el hilo que comentó José María Villedo y que estamos abiertos al consenso. Yo creo que el pueblo necesita grandes acuerdos. Llevamos ya dos años llamando a la puerta del gobierno para que, como bien comenta, yo creo que la gente necesita grandes acuerdos y menos debate y menos peleas absurdas. Por eso nosotros llamamos a usted para la puerta, aprovechamos a Onda Mezquita para que otra vez más el gobierno por lo menos sea más sensible y que estamos a su entera posición para llegar a grandes acuerdos por lo que comenta. Porque el pueblo quiere grandes acuerdos o grandes proyectos para sacar adelante el empleo y la actividad que tenemos yo creo que es el mejor pueblo del mundo. Eso sería la situación más deseable. Muchísimas gracias. A vosotros. Nosotros cambiamos radicalmente de sección. Vamos a ver quién nos visita hoy.